Resulta que salió ahí Enrique Krause a asegurar que la plataforma chayoteril de choque Latinos, la cual, mire, se creó como copia, copia barata y mala de Sin Censura, es el equivalente a la revista Proceso, si no me equivoco dijo en los 60, pero por ahí se planteó que fue en los 70, que es el tiempo de la creación precisamente de la revista Proceso. Cuando Julio Scherer junto con otros periodistas, bueno, se desentienden de Excelsior novedades, si no me equivoco, y bueno, pues fundan esta revista que durante muchos años, mire, más que la plataforma chayoteril de choque, fue criticada y minimizada, fue discriminada por los medios y por muchos durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, así como discriminada sin censura. Pero bueno, yo no me voy a comparar con Proceso, ni con lo que fue en cuanto al pilar del periodismo en su momento, Proceso, pero estoy convencido de que la plataforma chayoteril de choque Latinos, pues no es, ni tiene nada que ver con Proceso de aquel entonces. Entonces, el proceso de ahora sí, proceso de hoy en día, en el cual la socia mayoritaria es María Scherer, hija de Julio Scherer, pero esposa del hermano de Margarita Zavala, quien por cierto, pues ya sabe usted, ¿no?, quién es Margarita Zavala. Ahora sí, para que vea, ahora sí Latinos es muy parecido a Proceso, a la muy empanizada revista Proceso, pero yo no, de verdad, creo que Enrique Krause está loquito, o también está aplicando muy la de mamador, es decir, que la plataforma chayoteril de choque, que encabeza el pseudo periodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como los montajes, Latinos, sea como Proceso, ¿no?, de los años 60, 70, pues está loco, no es cierto, no. Y miren, a nosotros nos lo advirtieron desde que nació esa chafada llamada Latinos. Acuérdese usted, nace en los primeros años del sexenio, y nos habían dicho por ahí que lo que intentaban era hacer una, es un proyecto muy al estilo de Sin Censura, por eso es que intentaron plantear que se originaba desde Estados Unidos, por eso es que se llama Latinos, Latin U.S., querían plantear ellos que iban a estar transmitiendo desde acá, desde Estados Unidos, pusieron ahí a Loretito, a los montajes, a hacer una especie de sketch, spot, ¿no?, porque le digo, fue más que spots publicitarios, eran sketches en los que salía Loretito caminando por las principales ciudades de Estados Unidos, ¿no?, caminando por Chicago, por Nueva York, y Badabin-Badabau, y al principio quisieron plantear que eran como Sin Censura, que eran un medio independiente que surgía la señal desde acá, desde Estados Unidos, por hispanos, por mexicanos, por paisanos, y etc., y no pegó, o sea, la idea no pegó, no les funcionó lo que ellos querían, y al fin y al cabo, bueno, pues terminaron haciendo lo que hacen, ¿no?, que es una plataforma de choque cuyo nombre no se justifica, y cuya idea supuestamente que es originada desde Estados Unidos tampoco se justifica, ahí se le cae el desmadre, por supuesto, a Krause y a Loretito, no se justifica, hoy en día, sus estudios, y ha sido exhibido así, los estudios desde donde hacen estos sketches y montajes, que ellos llaman noticiarios, están cerca de Gran Sur, en la Ciudad de México, quizás se acabó, esa es la realidad, y esto fue suficiente para que hoy el presidente López Obrador se burlara una vez más, ¿no?, de la jalada que se aventó en Piqué Krause, al decir que, bueno, pues, latinos era como el proceso de los 70. Es el clip 16, donde bien se nos lo puede poner, se lo voy a agradecer, el momento en el que el presidente se burla de ellos, porque después se burlaría de Salinas Pliego y de los dueños de los medios de comunicación, y bueno, vamos a ir poco a poco, desmenuzando esta burla que hace de los fachitos, pero especialmente de alguien como Enrique Krause, que ese es otro, ¿eh?, nos lo han querido vender como el gran historiador de México, el intelectual, y etcétera, y no, es un empresario editorial, es ingeniero, creo que nunca ha ejercido su carrera, le han dado espacio a los medios de comunicación corporativos, desafortunadamente, tiene el dinero, lo han financiado para que pueda hacer estos muy somníferos documentales en Televisa por las noches, y bueno, ya sabe usted quién es Enrique Krause, historiador no es historiador, sí, por ejemplo, alguien como, no sé, ¿no?, Paco Ignacio Taibo II, pero este cuate es historiador, nada, entonces, ni latino es periodístico, ni Krause es intelectual o historiador, son, pues, son unos charlatanes, eso es lo que son. Acaba de decir Krause, imagínense, el sabiondo de Krause, ¿no?, de que Latinus, el programa de Lore de Mola, es el equivalente a lo que fue Proceso, la revista Proceso, en los años 70, la revista manejada por don Julio Scherrer, según Krause, es lo mismo que Latinus manejada, manejado el programa por Lore de Mola, pero estamos hablando de un gurú de la intelectualidad, están realmente en franca decadencia, han perdido la imaginación, el talento, porque se entregaron a la mentira y los afectó los azotó muy fuerte el que ya no tengan acceso al dinero, la facilidad con que obtenían dinero y además poder, aunque fuese limitado porque eran influyentes o ve uno a Castañeda diciendo guerra sucia pero guerra sucia otro este gurú este de la política exterior del internacionalismo llegó a ser secretario de relaciones exteriores de Fox y el otro Aguilar Camín insultándome y con su grupo todos ahora en modo como es que se le llama sí, pero es modo amarillismo o sea porque vean eso también para los los sí pero para los ciudadanos de verdad de verdad de verdad hay medios corporativos que dejan mucho que desear que son muy criticables que exhibimos aquí en sin censura en el quién es quién de las noticias de la semana no de las noticias de las tendencias lo exhibimos aquí en quién es el quién es quién de las líneas o qué tan tendenciosos andan y dejamos por entendido que efectivamente son medios de comunicación que le pertenecen a un empresario o una empresaria que es la que determina la línea o la tendencia de ese medio el ejemplo claro de esto es Teba Azteca como es que el barbaján y magnate Ricardo Zinas Pilego incluso le dijo a la micha en una entrevista que por supuesto que hay línea en Azteca sobre lo que él piensa porque tiene que defender sus propios valores imagínense si se le pueden llamar así que va a tener valores pero bueno se le respeta incluso a estos medios de comunicación que digan que son medios de comunicación no son de comunicación son medios empresariales pero bueno ándele pues se le respeta que estén haciendo algo de periodismo ahí en el pues en el universal incluso en el reforma estos medios infames en excelsior crónica etcétera 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 pero latinos señoras y señores latinos cuyo dueño cuyo uno de sus principales personajes dio a conocer que le pertenece a su hijo y a su yerno Roberto Madrazo en definitiva no podría ser un medio de comunicación es una plataforma de choque eso es lo que es una plataforma política de choque a la que le meten mucha lana tienen lana para meterle a esa plataforma cuando ya no sea necesario el golpeteo quien pagará los salarios del loretito seguramente ahí lo contrataré en una de esas pues cadenas que le he mencionado antes pero yo quiero insistir hasta el cansancio que el medio no es y además de todo si quisieron hacer una copia fue sin censura ahí está en la prueba si no yo seguiría poniendo la idea de que supuestamente están transmitiendo desde Estados Unidos y que son un esfuerzo de periodismo libre e independiente desde acá y no es así ya toda la operación está allá en México a lo mejor incluso estén constituidos como empresa acá pero la operación es allá de verdad es una mentira de lo más baja en este mismo tenor el presidente y seguimos el mismo clip no se preocupen compañeros precisamente habló de esa parte de cómo es que los dueños de los medios de comunicación corporativos no son periodistas exhibe directamente a Ricardo Senas Pliego al decir que pues él en su vida ha hecho una entrevista dice hay dueños de medios de comunicación como los pajes tampoco yo no considero periodistas sino fascistas pero bueno como los pajes y sus primos que en su momento tuvieron a bien hacer entrevistas siendo los dueños del medio de comunicación Vicente Serrano es el director y dueño de Sin Censura y es el que hace las entrevistas muchas veces ahí está el ejemplo ¿cuándo ha visto usted hacer una entrevista a Ricardo Senas Pliego o a los accionistas de Televisa Azcárraga o a otro como se llama Hernando Gómez o al dueño del Universal a quien siempre ponen como si fue el gran periodista el señor Ili Ortiz periodista no sé qué le ponen siempre ahí en el Universal y digo ajá ¿y quién le ha hecho entrevistas a este cabrón? a lo mejor y sí me lo entiendo a lo mejor ya ha hecho alguna entrevista pero en el caso de él la explicó no tampoco Bernardo Gómez Azcárraga una de estas de broma que hacen para los espacios espantosos que tienen en la noche ahí en Televisa pero efectivamente ahí es donde uno ve cómo es que medios de comunicación no son pues son los medios de difusión de esos empresarios y se acabó bueno una entrevista a Villa con director del Universal se llama Juan Francisco Juan Francisco buena persona pero se lo han entrevistado a nadie nunca o a lo mejor estoy equivocado este pero es el dueño ¿no? de la Universidad como tampoco el dueño de de Azteca ha entrevistado a alguien o el dueño de Televisa o el dueño de donde está Ciro ¿cómo se llama? Imagen o el legario Vázquez o sea no pero este están en ese plan pero a lo que voy a ver si es un diálogo en el metro es buenísimo pero es tan bueno que una señora desde París que piensa ¿sí? distinto a como piensa el pueblo o la mayoría de la gente o muchos para no decir todos los mexicanos no yo sí pienso como ellos como los del metro yo sí pienso así además me siento muy orgulloso de pensar así soy muy feliz después donde mencionó lo que le comentaba este video que ya le pusimos de un tipín que se mete ahí al metro dizquea intentar ponerle un cuatro a la gente a hacer que no les pudiera responder así como como lo que hacen en las marchas de cretinazos y fascistas en las que le preguntan a los a los bobos que ahí asisten y que no saben ni qué responder no tienen argumentos etcétera aquí sí tuvieron argumentos y y quedaron muy mal parados pobrecitos pobrecitos qué balconeada les dan qué sorpresa qué sorpresa les dan y